Bueno, muy bien, estamos en esta mañana junto al Secretario de Seguridad Alberto de Kunta, al Director de Tránsito, Coronel, que bueno, nos reciben en esta mañana para contarnos un poco, en principio, cómo continuamos con respecto a las restricciones este fin de semana y bueno, qué controles se van a hacer al respecto. Buen día. Bueno, el fin de semana vamos a seguir en fase 2, por lo tanto se van a llevar a cabo los mismos controles que veníamos haciendo a partir de las 20 horas hay una restricción de circular hasta las 6 de la mañana y bueno, juntamente con la Dirección de Tránsito y con las fuerzas policiales se van a llevar a cabo distintos operativos que tienden a, digamos, controlar toda esta situación y que, bueno, exhortar a la población para que cumplan con esta medida restrictiva, que tengamos en cuenta, y esto si bien es reiterativo, nunca está de más, que tengamos en cuenta la crítica situación que se está viviendo, casualmente hoy estaba mirando el reporte de nuestra localidad y llevamos 90 muertos en salto por COVID, por lo tanto, a ver si de una vez por todas tomamos conciencia de esta situación, tomamos conciencia de que tenemos que cuidar que no se sature el tema del hospital, la cama, la terapia intensiva, por lo tanto ya es archiconocido que a menor circulación de personas, menor circulación del virus, menor posibilidad para contagiarse, por lo tanto nosotros seguimos apostando a que se cumplan todas estas medidas que están dispuestas a nivel nacional, provincial e incluso municipal por una cuestión sanitaria y que de una vez por todas tengamos en cuenta toda esta situación y nos quedemos en casa, que no salgamos, o sea, que salgamos solamente por cuestiones de necesidad. Bueno, Daniel, también tenemos que hablar de esto, ¿no? de los operativos que se están realizando y recalcar que, como decía el Secretario de Seguridad, los encuentros en los espacios libres, espacios verdes, tampoco se pueden realizar, ¿verdad? Sí, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, buenos días a ustedes. Sí, en los espacios públicos no se permite, tal vez para circular, porque si seguimos haciendo juntas, seguimos lo mismo que acaba de decir el Secretario de Seguridad, seguimos transmitiendo, a veces somos vectores, como dice que son asintomáticos, no nos damos cuenta y podemos seguir transmitiendo el virus. Las restricciones son, como dije que dijo acá el Director de Seguridad, a partir de las 20 horas, negocios cerrados y prohibida la circulación. Los únicos que circulan son los esenciales y las personas que tienen emergencia. Tienen que ir a una farmacia, tienen que llevar alimento, a lo mejor que no pudieron en su momento por su trabajo sus papás, porque en la calle cuando hacemos preguntas por qué están circulando, nos encontramos con esa respuesta. Personas separadas que llevan sus hijos, entonces igual nosotros les comentamos que a partir de las 8 no tienen que estar en la calle. Los controles van a seguir, todo el tiempo vamos a estar controlando porque es la única forma de más o menos mantener un lineamiento de trabajo. Quiero aclarar que todas las fuerzas están trabajando, tanto policía, rural, monitoreo y tránsito. Somos un conjunto de trabajo. Daniel, con respecto al fin de semana anterior, supimos que la gente tal vez no se concentró tanto en la costanera, pero se concentró en otros lugares. ¿También se hacen controles en el molino quemado y en otros lugares y espacios verdes? Sí, hacemos presencia en el lugar más grande, que es Costanera, para que no haya cantidad. En los otros lugares se va con menor gente pidiendo que se retiren de esos lugares. Se van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y con respecto a esto que a ustedes le dicen, bueno, nos acercamos y les decimos que por favor se retiren, ¿con qué respuesta se encuentran? Bueno, son diversas las respuestas. Muchas personas nos dicen que trabajan todas las semanas y que tienen derecho a estar. Otras dicen que no creen en el virus. Hay distintas respuestas a la hora de aceptar una norma, ¿no? El problema es el siguiente, que no nos damos cuenta que a lo mejor es una restricción por un cierto tiempo, hasta que estemos todos vacunados, hasta que esto haya cambiado y volvamos a tener la vida que teníamos anteriormente, antes del virus este, ¿no? Bueno, también hay que hablar de este incidente que hubo, ¿no? Digo, un personal de tránsito fue agredido físicamente. Bueno, primero queremos saber cómo está él y sobre todo si nos podría contar cómo fueron los hechos. Bueno, fue lo siguiente, esa persona se desempeña en el estacionamiento medido, ayuda a los chicos del medido para que la gente pague el medido y no sea maltratada, porque son muy maltratados. Se lo convoca a un domicilio por una obstrucción de un garaje. Él llega al garaje, ve la obstrucción y como nosotros no tenemos grúa ni cepo para ponerles a los infractores, lo primero que hacemos es tocar el silbato para que venga, que sabe que está haciendo una infracción, poder contactar a la persona, hacer la multa correspondiente y que saque el vehículo del lugar. Bueno, y esta persona, aunque lo agredes, se ve que estaba muy nerviosa, le pedía que lo sacara allá y que le hiciera la multa allá. Y él le quería explicar que la única forma que tenemos nosotros, el único método es este. O sea, no tenemos otro método de trabajo más que ese hoy. El día de mañana por ahí podemos tener una grúa, podemos tener otros medios. Hoy tenemos esto para hacerlo. Bueno, y lo agredió, le pegó una cachetada, no fue más que eso. Y después, bueno, se ve que estaba muy nervioso, fue golpeando las paredes, porque se ve en la filmación de monitoreo, que fue hasta la esquina, fue golpeando las paredes. Bueno, un hecho más de la irratividad que tiene la gente. La gente hoy está muy irascible por todo lo que estamos viviendo, económico, cultural, porque está todo restringido. Entonces nos sentimos mal. Bueno, y con respecto a la persona que tenía el auto allí, digo, también, ¿qué pasa con eso? No, no, está bien, no, esa persona le hicieron la multa. O sea, fue multado. Independientemente de eso, yo creo, y esto hay que decirlo, cuando dice la gente está irascible, que te quiero otro, pero la gente no anda a las trompadas por la calle. Y no anda haciendo eso. La gente, o sea, esto es algo irracional, totalmente irracional. Está todo filmado, se ve toda la secuencia. El inspector de tránsito en todo momento actuó bien. No hay ningún motivo para pegarle, en realidad a nadie, pero el inspector está trabajando, está haciendo su trabajo. Es una falta de respeto total. Por este motivo, no solo al inspector de tránsito, después vino la policía, también se le resistió a la policía, le rompió el reloj a uno de los policías, se metió adentro de la casa. O sea, algo totalmente irracional. Se le hizo la denuncia, ahí está denunciado por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, daño. Esperemos que la justicia estuve como corresponde, en el sentido de que sea procesado, que tenga una sanción, porque estas cosas no se pueden permitir. Y bueno, una cosa totalmente irracional. Al otro día hubo un hecho de similares características en el hospital, que creo que golpearon a una empleada. Es más, la señora del agresor del inspector de tránsito es una médica que trabaja en el hospital. O sea, que fíjese usted el grado de irracionalidad que tiene este muchacho. Un mal proceder, realmente, está todo firmado, está todo documentado y se ve bien todo lo que hizo. O sea, que no hay ningún motivo para que la justicia no proceda como corresponde en este caso. O sea, que esperamos. Y bueno, llegado el caso, vamos a hacer alguna presentación nosotros también desde la municipalidad ante la justicia para que esto llegue hasta las últimas consecuencias, porque no podemos permitir que el personal que anda trabajando, que se está exponiendo en una situación de pandemia, que está recargado, que está sobre recargado realmente de trabajo, sea maltratado impunemente. Con esto, con respecto también a lo que dicen, no tenemos grúa, no tenemos... ¿Esto pasa ahora o pasa desde siempre? Digo, ¿sería como algo que deberíamos tener como ciudadanos, o ustedes como el personal que se ocupa de las calles? Sí, es un pedido que tenemos hace tiempo. O sea, es una determinación que tienen que tomar de compras. O sea, nosotros siempre, todos los años hacemos el pedido para contar con mayor cantidad de elementos de trabajo. Bueno, como ustedes decían, ¿no? Es algo que realmente no queremos que suceda este tipo de violencia en ninguna de las áreas y para nadie. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y más en una comunidad como Salto, en una comunidad donde acá prácticamente se conoce todo el mundo. Hay otra forma de... Y aparte fue convocado por la misma familia el personal de tránsito. No es que le estaban haciendo una multa y se nos go porque lo estaban multando. Una cosa que no tiene nada, una cosa descabellada totalmente. Realmente preocupante, preocupante y esperemos, repito, que la justicia estuve como corresponde y que estas conductas no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.